Toca con Russo, y va para el otro lado, aquí está Roberto, Russo que va, Russo que va, bien para Olmedo, bien para Olmedo ¡Gooooooool! De Godoy Cruz, el gol lo hizo, Nicolás Olmedo Que distingue a Nicolmedo, que llegó como un volante central adelantado, pero definió como un delantero de área Cara externa, buscando el palo más lejano, ya sabía en el momento de salir el pase de Roberto Russo que iba a hacer Y lo ejecutó a la perfección, un jugador Cambio para Sánchez, aquí está Carlos Sánchez, Ramírez por el medio, mete en el centro para Tito, gol ¡Gooooool! Frente de Mariano Donda para la llegada en soledad de Carlos Sánchez Hay infracción de Tito Ramírez, y después finalmente Es el jugador de Lanús el que Cabecea en forma involuntaria con la nuca al gol De infracción de Ramírez, se vuelve a equivocar El árbitro